Saludos cordiales, mi nombre es Gonzalo Medina Álvarez y te doy la bienvenida a esta comunidad de aprendizaje. El día de hoy te explicaré paso a paso a ti, alumno de preescolar y primaria, cuando ingreses a tu cuenta institucional, cómo puedes direccionar a Classroom e ingresar a una clase con el código de la misma. Comenzamos. Muy bien, lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta institucional. Bueno, pones tu correo y enseguida tu contraseña. Siguiente. Entonces, para ir a Classroom, vas a dar clic aquí donde dice google.com, suprimes y pones Classroom.google.com y le das Enter y ve cómo direcciona a Classroom. Ve cómo es una cuenta continuar y es muy importante que selecciones que eres alumno para que tengas los beneficios. Soy alumno. Damos clic. Y bueno, para unirte a una clase, vas a dar clic aquí. Y lo que te va a pedir es el código de la clase. Si tu maestro ya te envió el código de la clase, solamente lo vas a colocar. Y le das unirte. Vas a esperar un momento. Y ve cómo ya puedes accesar a una clase con el código de la misma. Muy bien. Bueno, pues te mando muchos saludos y espero que este tutorial sea de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.